Alicia Villarreal confirma que está separada de Cruz Martínez tras 21 años de matrimonio. Así como escucharon, resulta que en agosto circularon por ahí unas fotografías y unos videos de Cruz Martínez muy abrazado junto con una chica. Estas fotografías obviamente le iban a llegar a Alicia Villarreal, que es la actual pareja de Cruz Martínez. Llevaran aproximadamente 21 años de casados. Que viva el amor, pero más bien que ya no viva para Cruz Martínez, porque después de estas fotografías, Alicia Villarreal, pues, ¿qué iba a decir? Entonces, ella estaba en plena promoción de una de sus canciones más recientes y pues claramente le iban a decir la prensa, los paparazzi, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Sigues con Cruz Martínez? Ok, show. Ella no había dicho nada a ningún medio, pero ahorita en una reciente entrevista junto con Gustavo Adolfo Infante, pues ya sacó la sopa a nuestra Alicia Villarreal y tal parece que se va a divorciar. Sí, 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 le quedó grande la yegua al gran Cruz Martínez. No sabe lo que le espera, pero híjole, nos le decepcionó claramente a Alicia Villarreal y creo que muchos de su team, muchos de sus seguidores de Alicia y tanto de Cruz Martínez. Era una pareja muy bonita y muy querida, oigan. Y pues la cosa es que, pues sí, después de estas fotografías, no sabíamos si sí o si no a Alicia Villarreal había confirmado su separación, pero ya lo confirmó con Gustavo Adolfo Infante y ahí te va lo que le dijo. Dice por ahí con una frase de Alicia Villarreal, así somos nosotras las mujeres, llega un momento donde decimos ya, ya basta, ya basta también como diría Jenny Rivera. También por aquí dice, no es simplemente firmar un papel y ya, realmente es un proceso. Fue lo que dijo Alicia Villarreal, quien reveló a Gustavo Adolfo Infante, pues que no ha sido pues nada fácil superar esta separación. Después de 21 años de casados, oigan, también recordemos que ellos ya tenían una familia. Cruz Martínez, ¿quién es? Es el encargado donde está junto con los Cumbia Kings. Él es parte de este proyecto y pues bueno, por ahí miramos hace poquito que estaban muy enamorados, muy juntitos. Hubo un programa en televisión donde participó Melanie Carmona, que es la hija de Alicia Villarreal y de Arturo Carmona, pero que es la hijastra también de Cruz Martínez, ¿no? Entonces por ahí se ve que Melanie tenía ese cariño de su padrastro, que era Cruz Martínez y también hacia su padre, a Arturo Carmona. Pero la cosa es que también le hicieron una entrevista a Melanie y ella platicó y ella simplemente dijo, no, pues eso es problema de ellos, yo no tengo nada que decir, pero pues sí. Cruz Martínez tal parece que le puso los cuernos a Alicia Villarreal con una chica de la misma edad que su hijastra. En fin, pues así dijo Alicia que le vaya muy bien en todos los proyectos, le deseamos lo mejor del mundo y como dice tu canción, preciosa, le quedó grande la yegua. Pero a Cruz Martínez, ¿tú qué opinas al respecto? Coméntanos aquí en La Mejor Tijuana.